Cambiamos de información porque tengo que hablarles sobre el dengue. El trabajo es de todos, evitar el contagio, mantener una casa limpia, evitar la reunión en contenedores de agua. Así se combate el dengue. Eso es lo que pasa en Santa Cruz. Muchas veces las personas son responsables de los criaderos de mosquitos en la ciudad. Por ejemplo, en este lote donde hay bastante maleza, el césped está alto, hay bastantes cascotes, botellas y sobre todo estas llantas. Que es aquí donde se concentra el agua y también los criaderos de mosquitos. Eso genera los mosquitos. Ponga a limpiar sus avenidas, sus calles, sus aceras, ¿no? No, no estamos en el campo. Estamos sobre una acera del cuarto anillo de los barrios Héroes del Chaco. Los vecinos están pidiendo que se pueda limpiar este lugar. Yo veo que usted está haciendo limpieza de su casa, pero aquí a unos metros veo que la hierba está bastante crecida, hay llantas afuera. Es aquí de la esquina de la casa, está de la esquina. No sé si vivirán ahí, no sé por qué. Vimos y decimos a los vecinos que limpie, pero ahí a la señora no se encuentra. Para que no haya mosquitos nada de agua, nada de suciedad, porque tenemos puro chiquitito, pues. Así que tiene que estar bien limpio, bien aseado, todo en orden. ¿Hay pena y miedo aún por el dengue? No hay miedo, porque también, mire, hay dengue, hay el viro, hay todo, al fin que está todo mezclado, porque no sabemos si es dengue o viro, todo lo que viene después, ¿no? Y así es, existe muchísima preocupación por parte de la gente. Es por eso que el municipio cruceño ha determinado alerta roja por el dengue, mientras intensifica la vigilancia epidemiológica. Hoy, en esta reunión ampliada del COEN, se toman estas decisiones, cuál es la elaboración de este proyecto de ley que va a ir al Consejo Municipal para que se declare emergencia por el tema del dengue en la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra. Nosotros tenemos un presupuesto, como gobierno municipal en este momento, de un millón y medio de bolivianos. Una vez aprobada esta ley por el Consejo Municipal, vamos a actuar de una forma masiva. A partir de este sábado y domingo, comenzamos la gran movilización contra el dengue. Vamos a eliminar criaderos en los diferentes distritos de Santa Cruz. Se van a desplazar 5 mil funcionarios.